Un tema con mucha historia Salud, mi gente. Salud. ¿Cómo dicen? Piernita para aquí, piernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam. Piernita para aquí, piernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam. Métela, sácala, 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 métela, sác Move your body, mueve tu cuerpo mami Move your body to me Mueve tu cuerpo el son Dice Pierdita para aquí ¿Cómo fue? Pierdita para allá El chepán Mendo la cintura Rá, pa, pa Otra vez Pierdita para aquí Pierdita Pierdita para allá Para allá Mendo la cintura Súbelo Métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala Métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, 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 sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, métela, sácala, métela, 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 mami, sácala, 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 dice Y este es el mambo El chepán Y quiero escuchar la percusión El ritmo más importante de Honduras, el ritmo punta Muchachos Chúculé, 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 papi Muévelo, muévelo, muévelo bien Muévelo, muévelo Sacúdelo, sacúdelo Chúculé, 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 mami Muévelo, muévelo, muévelo bien Muévelo, muévelo Upeinú, upeinú Una movie que no la ves en Netflix El Chepay La nueva temporada Ré 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 Ré